Música Muy buenas, hoy empezamos una serie de programas bajo el título Y tú a qué te dedicas El objetivo que tenemos es conocer empresas Qué manera tienen de generar valor añadido Y sobre todo son empresas un poquito especiales Que seguro que nos encantan a todos conocerlas un poquito más Hoy para arrancar el programa contaremos con Alejandro Del proyecto Star Club Y seguramente nos tendrá alguna sorpresita que otra ¿Arrancamos? El sector de la hostelería sigue evolucionando Hacia una experiencia total e inversiva de los clientes Para conseguirlo son múltiples las propuestas Para sorprender de una forma continua A unos clientes cada vez más exigentes Ya no es solo importante que el espacio sea atractivo La carta de calidad y el servicio excelente El sector está incorporando innovadores modelos Que añaden experiencias en forma de juegos Deportes y actividades grupales Logrando crear entornos donde comer Divertirse y compartir Sea una experiencia única e inolvidable Muy buenas señor Alejandro ¿Qué tal? ¿Cómo estás tío? Súper ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien ¿Qué tal? Pues nada ¿Tú a qué te dedicas? Bueno, pues yo en esencia a la hostelería Muy bien Y en conjunto a crear experiencias Estupendo, estupendo Tengo unas ganas de que me lo pilles todo Pues nada ¿Me le das una vueltecita? ¿Lo vemos? Claro que sí, vamos a ello Por nada Alejandro, muchísimas gracias por la invitación Por presentarnos tu proyecto Estamos con muchas ganas toda la gente De saber pues la frase, ¿no? ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, pues yo en esencia me dedico a la hostelería A la restauración ¿No? Y en conjunto me dedico a crear experiencias Pues eso suena genial Pero al final dentro de este entorno Aparte de lo que he estado viendo Entiendo que al final es un lugar En el cual puedes estar pues eso Tomándote ese cafetito O puedes estar incluso por las mañanas Se puede venir a uno a hacer su negociente Esa alguna reunión Después puedes venir por la noche A tomarte un cóctelillo Y después el tema de la temática ¿No? Pues estáis trabajando aquí Claro, es un poco el valor añadido A lo que es la restauración ¿No? Al final nosotros lo que hacemos Es llamar a este tipo de conceptos Conceptos híbridos Donde tienes una buena coctelería Una buena restauración Y luego un valor añadido Que en este caso pues Pues es el juego de los dardos Al que le hemos dado una pequeña vuelta Luego vas a ver Muy bien Aparte yo jugando a los dardos Soy horrible O sea que no Aquí Creo que soy muy malo en general En todo deporte Y en todo el fútbol Pero en estos deportes así Me cuesta bastante Hay una cosa que me ha sorprendido mucho Que es el tema de Cuando entras Una sensación de Bueno, parece un hotel O sea, tenéis una entrada Que no se explica un poco Me ha parecido muy sorprendente Bueno, tenemos una recepción Lo que hacemos es Adaptar un poco El modelo de operatividad De los hoteles O del fine dining Al entorno un poco más cercano Un poco más canalla Que es lo que pretendemos Conseguir con Strat ¿Vale? Pero en lugar de tener Esta señal de espera Que has el sentado Pues esa recepción Ya te hace Que esperes Y tienes un trato personalizado Desde el primer momento ¿Y todo este concepto ¿De dónde viene? ¿De quién es la parte creativa? Bueno, la parte creativa Viene de nuestra empresa matriz Que es Urban Planet ¿No? Que es lo que se propone O lo que nos proponemos Es cambiar el ocio en España ¿No? El poder desarrollar conceptos Para todas las edades Todos los públicos Y el hacer que este tipo de espacios Sean un punto de encuentro Para las familias Para los amigos ¿Vale? Bueno, pero cambiar el concepto O sea, la idea Como proyecto O sea, estamos en Strat Que estamos aquí en Vila de Cans Tienes diferentes proyectos Diferentes En este caso Un plan de expansión Que es una cosa Que yo creo que Muchas empresas les falta ¿No? Un plan de expansión Y también cambios de conceptos O siempre O sea, cualquier club Va a ser exactamente igual Va a ser replicar el modelo Nosotros ahora mismo En Strat Club Nos vamos a focalizar En el mundo dardo Si bien es cierto Que ahora mismo Estamos en un poco En una temática De tenis de mesa Que ahora te explicaré Un poco por qué Pero en principio Strat Club Viene a darle una vuelta Al mundo del dardo A que la gente Se aficione a esto ¿No? Y además De una forma bastante Diferente a lo habitual ¿No? Y dentro del concepto O sea, hace un rato Hay unas clases de salsa Nosotros como el fitness Hemos venido Hemos hecho charlas aquí Que han sido Un auténtico éxito Después hemos jugado Ha sido súper divertido Sí, sí, sí En sí Los espacios Al final Depende un poco también De la creatividad Que vosotros podéis aportar ¿No? Claro, a ver Al final Lo que vemos Es que hay un poco Una carencia De espacios de calidad ¿No? Entonces lo que queremos Es crear espacios de calidad Y espacios sobre todo Dinámicos Donde la gente Puede hacer prácticamente Lo que quiera Entonces si tú quieres Tener una reunión de trabajo Te lo vamos a Te lo vamos a facilitar Si quieres unas clases de salsa Te las vamos a facilitar Y si mañana Quieres un cumpleaños Por todo lo alto Con DJs Y cantantes O hacer un karaoke También lo podemos hacer Y esto es una cosa Que en otros modelos De restauración Pues no se puede hacer ¿Dónde lo puedes hacer? Bueno En Strack Bueno, espera Esto es al final El marketing Lo más importante Remarcar esto Hay una cuestión Que me sorprendió mucho Cuando empecé a estudiar Realmente ¿Cuánto lleváis aquí? Lleváis muy poco tiempo No llega Aquí no llega el año Llevamos 7 o 8 meses ¿Y qué tal? Bien, bastante bien Vende, vende esto Esto es lo importante Vende esto Genial Esto aquí Los fines de semana Es el sitio A reventar Es donde hay que estar La verdad que Bueno Somos conscientes Un poquito del entorno Donde estamos Y es un centro comercial Pero la verdad Que la aceptación Ha sido La verdad que ha superado Mis expectativas ¿Sabes? Solo tienes que ver Las reseñas en internet A todos los niveles Y ha habido Una aceptación Sobre todo De la parte De comida y bebida Que bueno Que nos ha superado Y como consecuencia De eso Los fines de semana Lo cierto Es que hay lista de espera Para jugar a los dardos Y para comer Esto es importante Después ya que la gente Aproveche Y que en este caso Pues pueda Pueda hacer ese tipo De reserva Hay una Con el tema De las experiencias Y es una cuestión Que se trabaja Mucho en marketing Y que muchas empresas Dicen que hacen experiencias O sea Hacen vivir experiencias A sus clientes Dentro de esta idea O ese concepto Que se está trabajando Tanto Y sobre todo El sector de la hostelería Está intentando virar Hacia el tema De las experiencias ¿Por qué los dardos? Es una cuestión Que a mí particularmente Yo te iba a decir A mí no me gusta A mí los dardos Es una cosa Que he jugado Tres veces en mi vida La tira que juega aquí Que es lo que quede último Pero vamos A una paliza Por el segundo último ¿Por qué los dardos? Bueno Somos conscientes De que no es El juego A lo mejor De más tradición Pero Es El dardos En sí Es un juego elegante Es un juego De bastante tradición De fuera de España Es un juego Que se juega indoor Estamos en un centro comercial ¿Vale? Y bueno Simplemente queríamos Es decir Vamos a conseguir Vamos a hacer Que esto Se ponga de moda ¿Vale? ¿Y qué le falta A esto para ponerse de moda? Pues le falta Pues es ser chulo Es estar chulo Porque hasta ahora La gente pues jugaba A los talos No, 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 no Molar Al final es molar Claro La gente jugaba A la tabernilla La diana era La diana era El actor secundario Del pub Y pensamos ¿Qué pasaría Si hacemos que la diana Sea El protagonista Del concepto? Muy bien Y de pronto pues Yo creo que aquí Si pusieras unas consolas Yo sería el primero Que en los FIFA Seguro que me he echado Aquí con los amigos Pues es lo que tiene Strat Que si mañana quieres Hacer un torneo De consolas O de FIFA Lo podemos hacer también Voy a aprovechar Y voy a enlazar Un tema que hemos estado Comentando antes Que es el tema De eso De los eSports De ahora que se está Llevando tanto de moda El tema de los videojuegos Videojuegos online Y de que ya empieza a haber O sea Empieza a haber Locales O en este caso Lugares O conceptos parecidos A estos Que están trabajando El tema de los videojuegos Aparte con un público objetivo Pues en este caso Pues eso Chicos de 16 Hasta bueno Algunos como yo Que ya algunos Casi peinamos canas ¿No? El concepto Salís de esto Entráis en esto O el tema Lo tenéis más claro Con el tema Por ejemplo Los dardos O el ping pong O otro tipo de conceptos A ver Lo único que Al final Es lo que te comentaba Al principio Nosotros en esencia Somos un restaurante Entonces Ese es el call business Claro Ese es el negocio En esencia Es un tema interesante Que no te voy a engañar Estamos estudiando Pero Ahora A ese tipo de conceptos A ese tipo de negocio Tenemos que poder llegar A todos los públicos Al público femenino Al público familiar Ahora mismo Es una actividad Los eSports Que están muy enfocadas A un sector muy determinado Un nicho de mercado Muy específico Total Pero es un crecimiento Impresionante Entonces Si esto fuese en dardos Tal vez lo que haríamos Es esperar A que Se desarrolle un poco Y luego darle la vuelta Correcto Porque está todavía Subiendo la cuesta Entonces ahora No podríamos darle una vuelta A eso No llegaríamos a nadie ¿Te has planteado montar un club De dardos? No estaría mal Hay clubs a nivel nacional Hay bastantes empresas Nos hemos planteado montar De momento lo que estamos haciendo Y lo que va a pasar En el mes de junio Es que en Strat Se jugarán las finales De la Asociación Catalana de Dardos Ah, muy bien Y esta será la sede Durante dos fines de semana Qué extraño Que no vayan a llamar No entiendo Al final no va a reggelar Seleccionador Y al ping pong Tampoco tengo ni idea Bueno, esta Esta la tenemos menos Menos desarrollada Pero bueno Nos meteremos en ello también Muy bien Pues nada Si quieres echamos una partida ¿Te parece? Me parece bien Muy bien Estupendo Genial A ver quién gana Te voy a dejar lo tuyo ¿Has jugado tú alguna vez A esto? ¿Y la pelota? Ahí Tengo aquí un par de bolas Madre mía Qué máquina ¿O haces los chiros Que hacen así? Bueno Esto es que la cogen así Sí, porque el tema Era que ellos decían Que habían inventado El wiff waff ¿Y qué es eso? Pues el ping pong En chino Mientras los ingleses Decían que habían inventado El tenis de mesa Ah, vale Y para diferenciarse Cogían la paleta De otra forma Pero vamos ¿Cómo le doy, nene? ¿Cómo le doy, nene? El primo de Rafa Nadal ¿Tú sabes, eh? No voy a... Sí, yo le he echado unas horas Madre mía, es una máquina ¿Un poco la sala esta? Pues esta sala es un espacio 100% dinámico Donde, bueno, donde podemos, por ejemplo, en la zona de dardos no podríamos quitar las dianas Ajá Pero aquí sí podríamos quitar las mesas Las podemos juntar Podemos ofrecer un desayuno Un catering Y bueno, era un poco el poder crear una sala de reuniones Para quien quisiese Para una pequeña empresa Para lo que fuera, ¿no? Y que aquí tuvieran todas las facilidades ¿Suelen reservar estas salas? Sí que se reserva ¿Los fines de semana? O sea, hay gente que... Se reserva más entre semana que los fines de semana Sí El fin de semana es un cliente demasiado social Y bueno, hay demasiado ruido y... Pero me refiero a la hora de jugar O sea, yo, por ejemplo, vengo ¿Cómo reservo esto? Bueno, es una sala que está desconectada del espacio Entonces, al final, nuestra imagen es el dardo Pero en un local tan grande como este Pensamos que era interesante el poder, pues eso, ¿no? Crear un espacio de trabajo, de calidad Para todos aquellos que lo necesitaran Vale, pero si yo estoy fuera y veo este espacio Que ahí está esto preparado ¿Yo puedo reservar? Lo puedes reservar exactamente igual que se reservan las dianas Exactamente igual Exactamente igual Vengo tal y tengo una hora para jugar con un amigo Una hora, una hora y media, lo que tú quieras Vale, te digo para practicar porque ya no se me va a faltar O sea, tampoco que quiero ver en canción Bueno, a ver, a ver, de momento De momento me defiendo, ¿eh? O sea, que tampoco soy tan malo, ¿eh? A mí esta jugada no, ¿eh? A mí, a trallón, tú cuando jugabas en el parque no me tiras trallón, ¿también o qué? No Yo en mi barrio sí, ¿eh? Se decía, ¿has tirado a trallón? Era cuando tirabas demasiado fuerte Esto es, sí, esto es para, a ver, a ver quién va a pagar el cóctel hoy No, 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 y está, está bien Porque también es una cosa que la gente, como pasa mucho la gente joven Sobre todo con el tema de los videojuegos Claro, esto de hacer algo, aunque sea físico, tiene que ser la leche, ¿vamos? Pues parece que no, pero físicamente sudas Sí Y pierdes calorías aquí Por eso no me gusta No, 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 no Te tienes que espabilar muy mucho Para que no me coma todo lo que has puesto encima de la mesa Mientras estás hablando Porque la verdad que tiene una pinta Vamos, dan ganas de comerse los platos directamente Bueno, bueno, voy rápido para que no se enfríe Bueno, no, lo que quería era un poco enseñarte lo más representativo de Strap Al final nosotros presumimos Y queremos ser honestos y sinceros De fusionar el producto más tradicional El producto local también Con comidas de otras culturas Entonces queríamos un poco Bueno, pues que vieras el ejemplo claro Además en su plato antiguo Ostras, el plato antiguo es verdad, es muy mítico Es hipster, ¿no? Ahora, ¿no? No, no, es rollo abuela total Total, total Está acogido a conciencia Porque bueno, es un bombón de carrillera Carrillera ibérica Muy bien Con un puré de boniato Aquí tienes una buena mezcla De lo que es un plato de otro sitio Son unos nachos típicos Pero al que nosotros además le añadimos unos pimientos del padrón En vez de unos jalapeños Muy bien Con un hummus de guacamole ¿Vale? O sea que no es guacamole en sí Es un hummus de aguacate Entre partidita Tique, 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 tique Total, total Al final es el concepto grupo, ¿no? Que es de donde parte la pizza, ¿no? Que es la representación del grupo, ¿no? Una pizza puede comer una persona Pero pueden comer dos, cuatro Y aquí es lo que buscamos, ¿no? La llamada al grupo La llamada a socializar A conocer a gente A que un dardo se vaya para la otra Diana Y ahí empiezas un... Ahí empieza el amor Ahí empieza el amor Ahí empieza el amor Y luego también, pues eso, ¿no? Quería ser honesto con lo que te decía al principio Queremos coger un poquito ese fine dining Y llevarlo al lado más canalla Que bueno, que aquí lo ves, ¿no? Pues una hamburguesa de vaca vieja Con un donut Este impacta Este impacta mucho de ver O sea, realmente no... Lo habitual es ver la hamburguesa Con los dos cachitos de pan Con los dos cachitos Visualmente ya impacta Porque, bueno, tenía ahí Tiene ahí la puntilla, ¿no? El cuchillo Que fue una historia de decir Hostia, no podemos cogerla con la mano ¿Cómo hacemos? Vamos a poner algo que la gente tenga que quitar Para comérsela Y después un cuchillo Y a partir de ahí, pues se la empiezan a comer Supongo que mi dietista Cuando vea esto Se pondrá muy feliz y muy contento Y el Alberto Está llevando los objetivos muy bien Aquí los dietistas no pueden entrar de momento Bueno, bueno Bueno, a ver Puede comer muy bien Realmente se puede comer genial Lo único que está impacta muchísimo Realmente Sí, sí, sí Una pinta impresionante Ahora mismo es el plato estrella Es el plato que la gente más pide O sea, es una cosa que no esperan Cuando ven el donut Y dicen, ¿un donut, tío? En una hamburguesa Claro, piensa que esto lleva una salsa de queso azul Una cebolla caramelizada Entonces el donut apenas lo notas Siempre repiten Siempre repiten O sea, que es hito garantizado Es de los platos estrellas Los dietistas tienen el futuro asegurado conmigo Muy bien Aparte de todo esto Tienes una extensa carta Bueno, al final la gente puede tomar diferentes posibilidades ¿No? Al final un poco también Sí, a ver Al final es esto El producto un poquito más tradicional Como son las croquetas El picoteo Con lo que es un poquito más arriesgado Muy bien Y eso es al final estrellas Y sobre todo muy enfocado al grupo Nosotros que tenemos una carta En la que queremos O sea, nosotros queremos que pruebes toda la carta Muy bien No lo vas a hacer el primer día Bueno, habrá que se empeñe y lo consiga, seguro Bueno, yo te digo Yo sé de ir a los sitios y probarlo todo Pero queremos eso Queremos que la gente se quede con la curiosidad De decir Hoy pruebe los nachos Pero no pruebe la hamburguesa La próxima vez voy a probar la hamburguesa Y sobre todo muy enfocado al grupo Y a compartir Muy bien Muy bien, estupendo Y después ¿Cuánta gente tienes trabajando? Entiendo que al final Cada centro que tienes ¿Cuántas personas sois emplear? Y en general todos Porque hay cocina Sí, a día de hoy En un restaurante como este Estando en el momento en el que estamos Tenemos unos 10 empleados 10 empleados Que se miden en cocina y sala Siete días abiertos a la semana A partir de las 12 Hasta las 3 de la mañana los sábados Hasta las 3 de la mañana los sábados Y en general el grupo ¿Cuántas personas tenéis? Desde Urban Planet Tenemos más de 110 trabajadores Muy bien Es una empresa que ya Es una empresa No, no Y tanto Y tanto muy considerable Sí, sí Además Entre todo esto Una de las cosas que es interesante Y que a muchos emprendedores les interesa El tema ahora Por ejemplo El tema de las franquicias Ahora se ha estirado mucho Yo creo un modelo de éxito Como puede llegar a ser este Como es este Y lo que hacen es Pues en este caso Buscar empresas que quieran Pues franquiciarlo O sea Franquiciarlo de una manera A la cual Tú les expliques Cómo lo tienen que hacer Que puedan utilizar El mismo nombre corporativo Lo pueden utilizar todo Y ellos puedan explotarlo Pues ese es vuestro modelo O vuestro modelo es propio Nuestro modelo es propio directamente No nos hemos todavía planteados Y irá enfocado a la franquicia En algún momento De momento es propio Bueno, eso tiene gente En un músculo financiero Te tiene que ir todo muy bien Y tener que ser unos cracks Bueno, de momento De momento nos va muy bien Muy bien O sea, vamos a cerrar el año Con 18 o 20 parques Desde Urban Planet 18 o 20 parques Una auténtica barbaridad Con contratos firmados Para el año que viene Muy bien Y sobre todo Pues trabajando duro Muy bien Y tú como emprendedor Esto O como empresario Porque al final Es una persona que tienes Pues eso lo tienes En una parte de un sitio En una parte de otro Realmente como ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 34 Vale Para una persona de 34 años Que es Project Manager ¿Cómo gestiona todo esto? ¿Cuántas horas dedicas? ¿Cómo llevas un día a día? Bueno Vamos a vender la parte chunga ¿No la guay? Que esta es genial Al final la chunga Cuando haces lo que te gusta Y trabajas para gente Que te aprecia Y que se porta bien contigo No es dificultad Sí que tienes tus días De matar a alguien No pienso volver a la oficina Pero son los menos Son los menos Al final Si le echamos muchas horas Es lo que es Es lo que tiene Además Trabajamos en una empresa Que no nos dedicamos Solo a explotar esto Nosotros Desde la cabeza De nuestro director general Del CEO de Urban Planet Que es Carlos García A él se le ocurre la idea Y ahora nosotros Tenemos que hacer la idea Realidad Y bueno Pues hay que diseñarla Hay que ejecutarla Y encima Hay que explotarla Que es lo que más Disfruto yo Porque es Mi parte del trabajo Pero Pero sí Somos 360 Cuando hablamos De Urban Planet Una auténtica locura Muy bien Pues nada Habrá que comer algo Pero veo Al fin de raya aquí ¿Qué falta? No sé ¿Qué te falta? Falta algo de ver ¿No? Yo vendo unos jalapeños El donut O sea ¿Tú quieres tequila? Martín No, no, no Nada de alcohol El alcohol es malísimo Nada de alcohol Pero sí Habrá que ver algo A ver Pues vamos Yo hoy hago El tema del ping pong El tema de Diyoke Lo que quiero hacer después Y el tema de los cócteles Vamos Ya los dardos Puede ser la leche Sí Pues nada Me voy a asegurar De que pierdas Vamos a la barra Venga ¿Qué tal Aitor? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? ¿Todo bien? Vamos a tenerle caña a esto Venga Es que me preparáis Ahora que se vaya al jefe Le podemos criticar tranquilo ¡Suscríbete al jefe ¡Suscríbete al canal!